¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Sin Corbata y bienvenidos a este resumen de noticias. Sinta Eviteri deja la alcaldía para irse de vacaciones por el feriado de Navidad y fin de año. El presidente Guillermo Lazo toma las últimas decisiones con respecto a la paz y tranquilidad dentro de los centros penitenciarios. Y por último, Guadalupe Llori es criticada por sus muy misteriosas acciones en la Asamblea Nacional que la ponen dentro de esos 12 asambleístas que apoyan al gobierno nacional. Todos estos detalles los tenemos a continuación, así que mi querido amigo, si no lo sabe, si no lo ha hecho, póngale clic en ese botoncito rojo de suscribirse, póngale un me gusta, ayuda a Sin Corbata y emite tu comentario. Escríbenos aquí en la cajita de opinión para que podamos también conocer lo que tú estás pensando sobre estas noticias. Empezamos. Sinta Eviteri solicitó vacaciones no remuneradas del 15 de diciembre al 3 de enero, no a diferencia de la Asamblea Nacional que también salió el día de hoy, pero a ellos sí tenemos que pagarles completos. Se esperaba que el día de hoy o posteriormente se dé el agasajo, el agasajo por Navidad que supuestamente y muy acomedidamente varios asambleístas de muy dudosa moral, como se los denominó el día de ayer, de muy dudosa moral, son los patrocinadores y auspiciantes de la fiestita de Navidad. Ahora, la alcaldía también tendrá sus propios auspiciantes, tendrá sus propios patrocinadores para la fiestita de Navidad. Bueno, la ciudad queda, digamos que a cargo del vicealcalde y de los concejales, pues, momentáneamente. Sigamos. Un analista empresario y analista económico, Osvaldo Landazuri, en una entrevista en el cual le preguntan sobre estas últimas acciones que está tomando el presidente Guillermo Lazo, ¿le parece correcto la subida al sueldo básico? Y, por último, ya cómo se va a encaminar para el próximo año el país, lo titula como una versión no racional. No está siendo racional el presidente con las decisiones que está tomando con el país. Escuchemos lo que tiene que decir. No estamos viendo una versión racional de cómo administrar un país y eso es muy delicado, porque además este es solo el comienzo, es decir, lo que va a pasar, estimados amigos, es que muchas empresas tienen el impacto, por ejemplo, de, yo qué sé, una empresa grande o mediana que tiene 100 personas, pues, es más o menos unos 30 mil dólares, 35 mil dólares al año, que es lo que van a hacer algunos empresarios, yo me imagino, es que dirán, bueno, ¿cómo ajusto esos costos? Y esos costos los va a ajustar despidiendo gente en muchos casos. Entonces, lo que dice Alexis es correcto, es decir, es una visión política de un candidato populista, ¿no? Y es un candidato populista que además tiene mucha habilidad para hacer lo que dijo, es decir, no tiene ningún empacho en decir yo no dije y por lo tanto al día siguiente cambia la historia. Entonces, pues, lo que sucede, estimados amigos, es que yo que me formé en el extranjero veía que la discusión de los salarios mínimos y todo era bastante técnica casi siempre, es decir, como que no se aleja de la política cuando tenemos instituciones que son más robustas y son las que marcan los indicadores económicos. El ejemplo de aquello más, quizás más emblemático, es la Reserva Federal en Estados Unidos. Es decir, por más que Trump se paraba de cabeza para que su popularidad suba, diciendo que las tasas no deben aumentar para enfriar la economía, pues la Reserva Federal subió las tasas de impuestos. Entonces, eso es lo que yo veo que pasa en otros países, Alexis. Es decir, con instituciones más fuertes, lo que sucede es que al final el ejercicio resulta muy técnico, se usa la inflación, se usa eso, y sale un resultado. Y ese resultado es el que es y como que ya nadie le discute. Y entonces las discusiones suelen estar enmarcadas en otro tipo de cosas, por ejemplo, en flexibilización, en horas, en ese tipo. Flexibilización no me refiero en este ejemplo al... Al tema laboral, pero me refiero más al ejercicio de trabajar en los diferentes países. Pero yo creo que en la medida en la que tenemos instituciones más fuertes, estas decisiones se hacen menos políticas. Y aquí el analista económico lo que trata de decir es que decisiones importantes no se hacen tomadas desde el marco técnico, desde el marco en que, bueno, pensemos en una verdadera reactivación económica. Y solamente para darles un ejemplo, que muchos países lo hacen. Por ejemplo, reducen ciertos impuestos a las empresas, pero es para incentivar la contratación, para incentivar a que muchas más personas ingresen a esas empresas a producir mucho más. Entonces se dinamiza un poco más, la población empieza a tener plazas de empleo, y con esto la reactivación económica es plena, porque estamos apoyando directamente a la clase media, que es el motor económico de una sociedad. Pero lo que vemos en cambio con Lazo es que elimina impuestos para aquellas empresas, no incentiva la contratación, y le pone más impuestos a la clase media. Entonces ahí hay un desfase de no saber dirigir hacia quién realmente tiene que ir la decisión política. Ahí hay una decisión política, pero técnico es lo que está faltando. Y en este caso, la subida del salario básico está perfecto, está muy bien, pero lo hace político porque sabe perfectamente que con eso recompone su imagen. Y no lo digo yo, justamente lo explica mucho mejor el analista económico. Escuchemos. La política siempre es una hermana siamesa de la economía. Si apareció la economía, la economía nace de la política. Entonces, lo mejor es aislar estos procesos y también que la gente no sea boba, ¿no? Es decir, que yo creo que no lo son. En gran medida se dan cuenta que este candidato, pues lo que está, este candidato que ahora es presidente, está buscando de cierta manera recomponer su imagen, pero no arregla en nada el problema de fondo. Es decir, no vamos a ver, si no me equivoco, no vamos a poder ver el próximo año un crecimiento más allá del 2,5%, por lo tanto, no más empleo o menos desempleo al menos. Y también con esto, ustedes, amigos, recordarán lo que yo les decía del Ministerio de Trabajo en estas actuales condiciones. Y eso acaba, lamentablemente, de confirmar lo que yo mencioné hace algunas semanas cuando ustedes me entrevistaban. Yo decía que no veía los perfiles adecuados y se comprueba. Es decir, ¿cómo entienden ustedes que luego de una discusión, una pérdida de tiempo tan grande entre trabajadores y empleadores, el ministro de Trabajo sea un mero espectador de la decisión y, pues, que no diga absolutamente nada? Es decir, realmente estamos ahora frente a una versión centralizada de poder que realmente me parece absolutamente peligrosa. Rarísimo, ¿no? Que el mismo ministro no esté dentro, involucrado de la decisión que tomó con los salarios. Y se empieza a dar cuenta que esto es más un tema político. Y por acá dirán, ¿no? Como siempre hay comentarios desatinados. Kevin, ¿es que no te interesa que le suban el salario básico a la gente? No, no es eso. La cuestión es que no se está dando realmente la solución de fondo. ¿Ya? No es la solución madre. No es la solución más importante. No es la que más énfasis hay que darle. No resuelves el problema dándole más sueldo a los ecuatorianos. Resuelves el problema cuando logras regular los precios. Cuando logras que la gasolina esté regulada. Cuando no hay una especulación mes a mes. Hoy cuesta esto, el siguiente mes cuesta lo otro. Pero entiendan, empiecen a abrir un poco el entendimiento y entiendan políticamente dónde realmente está el problema. ¿Ok? Avancemos. Crisis carcelaria. El gobierno contratará 2.600 guías penitenciarios. Y todo esto en el marco de que el primer mandatario, bueno, días, bueno, casi el mes pasado, de que ocurrió todo lo que ocurrió en los centros penitenciarios y tantas muertes, se diera también la disposición de que se habilite la roca como tal, el traslado a la nueva regional, donde son un poco más severos. Y con esto, el presidente el día de hoy también se reunió, instaló una comisión de diálogo penitenciario y pacificación. Como vemos en pantalla, ahí está la mesa de diálogo. Ahí lo vemos, firmando acuerdos. Y dice, la ministra de gobierno, Alexandra Vela, junto al presidente Yermo Lazo, instalan la comisión de diálogo penitenciario y pacificación que busca incidir en la contención y prevención de la violencia en las cárceles del país. Bueno, ahí los tenemos, ¿no? ¿Quiénes son los integrantes de esta comisión de diálogos? Bueno, tenemos a Claudia Milena Garzón Padilla, experta colombiana, Cristian Andrés Nieto Salamea, delegado defensor del pueblo, Miriam Alejandra Delgado Chávez, académica, Jorge Alfredo Narváez, representante de Monseñor Cabrera de la Iglesia Católica, Nelsa Libertad Curbelo, Cora, Sociedad Civil, Ricardo Vladimir Morales Vela, Derechos Humanos, Mónica Ingarevalo, Jaramillo, Sociedad Civil, Prudencio Francisco de Lor Mendoza, Iglesia Evangélica, y el padre Luis Barrios de la Iglesia Estados Unidos, ¿no? ¿Y dónde está el que maneja las cárceles? Digo, el director que pueda conocer a la interna perfectamente lo que está pasando. Bueno, fuera de que lo dejó solito Fausto Cobos, dijo, ¿sabe qué, hermano? Esto yo no lo voy a solucionar y ya no sé qué vas a hacer. Ahí te dejo el cargo. Fuera de eso, no están las autoridades competentes que sepan realmente de llevar paz. Y volvemos a repetir, temas de fondo. No entiende, Yermolazo, no entiende que son temas de fondo. Esto solamente es por encima. Hoy tenemos paz, mañana se acaba la paz y se vuelven a dar. Pero ¿qué pasa si realmente hay un sistema judicial óptimo, saneado, depurado, más guías penitenciarios, cárceles habilitadas, con controles, con todos los derechos que le garantiza la constitución, pues la comida, una rehabilitación eficaz, rehabilitación psicológica. ¿Sí me entiendes? Eso es trabajar de fondo con lo que realmente es neurálgico, dicen por ahí, con los temas principales. No solamente la fachada. Fácil es a una cárcel pintarla de otro color y punto. Pero cuando tú desde adentro empiezas a mantener orden y sobre todo respeto a todos y todas, a pesar de que hayan cometido delitos, pero aún así la constitución les da derechos, aún así, trabajar sobre aquello, eso es realmente impulsar soluciones de fondo. Sin embargo, solamente por encima, y con esto terminó el 2021, prácticamente Guillermo Lazo. Hasta aquí este resumen de noticias, mis queridos amigos, no se olviden, suscríbanse al canal, pongan me gusta al video, y déjenme en su comentario qué te parece estas posibles soluciones, y si realmente el país está siendo manejado más por temas políticos que por temas técnicos. Nos vemos.